Autor. César Pérez Arauco. Gracias maestro. Por dar a conocer. Por muchos años. La historia de nuestro pueblo minero, Cerro de Pasco. En sus diferentes etapas. Este libro de mano. Se terminó de imprimir. En agosto de 1991. Que ha sufrido un violento ataque. Por insectos. Cuando fue olvidado. Por un tiempo, en Lima. Como ven. Aquí está entonces. La columna Pasco. Capítulo 6. Invasión chilena, al Cerro de Pasco. Página 131. Al 144. Miércoles. 27 de abril. De 1881. En la mañana. Un invernal cielo de plomo, cubre. A la ciudad cerreña. Rezagos de nieve y barro. Enlodan los caminos. La mañana, gris y silenciosa. Se abre, por sobre las casas empabonadas, de los zaguanés. De la iglesia. De las casas. De las ventanas entreabiertas. Inquisidoras miradas. De mujeres. Niños y ancianos. Escrutan lo que ocurre en plazas y calles. Un imponente odio mortal. Se fija en cada uno, de aquellos rostros extraños. De quienes han asesinado. Allá en las fronteras. A los nobles y bizarros jóvenes. De la columna Pasco. Sobre un gigantesco zaino, de gran alzada. Con la torba mirada del vencedor. El comandante Antonio Letelier. Preside. La marcha de los invasores. 1.392 hombres a pie. Y a caballo. Entran, en la desguarnecida ciudad minera. 1.392 hombres fieros. Endemoniados. Sedientos de oro. Y de sangre. Con 1.392. Armas. De frío, hierro en las manos. Un helado vientecillo, de muerte. Lleva a los rincones. Más apartados del pueblo. El vocerío triunfal. De la soldadezca. Y el dificultoso piafar de las caballerías. Voces rotundas. Desafiantes. Soberbias. Retumban en las calles mineras. Los chilenos, han llegado. Después de desfilar soberbios. Y desafiantes por las calles terreñas. Han desmontado a la puerta del hospital. La providencia. Y luego de recorrer, todas las estancias del nosocomio. El jefe ha dispuesto. El alojamiento, de la oficialidad. En las cómodas clínicas. Los clases y soldados. Se acomodarán. En los pabellones destinados a los enfermos. El rancho se preparará. En la amplia cocina del fondo. Y la caballada. En el enorme zaguán interior. Donde se encuentra la morgue. Cuando enérgicamente. Dispone que su oficina funcionará. En los pisos altos. De la torre del hospital. De un grupo de ciudadanos, que se hallan a la entrada. Surge una voz. Terminantemente seca. Allí, no podrá ser señor. La voz de un hombre serio. Y barbado. Han resonado en respuesta. A las disposiciones del comandante en jefe. Los que rodean al civil. Sombrero en mano. Con una adusta seriedad. Respaldan la expresión. ¿Qué autoridad, tiene usted, para impedírmelo? Señor. ¿Cuál es su nombre? Lloveras. Andrés Lloveras. Soy el director, de la Beneficencia Pública, del Cerro de Pasco. Entidad que administra, y sostiene este hospital. Parece ignorar, usted señor. Que todo lo que encontremos en este lugar. Será considerado. Como botín de guerra. Tomaremos este hospital. Para convertirlo, en nuestro cuartel general. Como indemnización, de gastos de guerra. Que ustedes, los vencidos. Nos deben. Así que ya lo sabe. El piso alto de esta torre. No podrá ser. Señor. ¿Por qué? Porque. La Beneficencia Pública. Funciona. Bajo el patrocinio del Consulado de España. En ese segundo piso. Y de acuerdo a los principios. Del derecho internacional. Debe usted considerar, esta torre. Como parte, del territorio de España. ¿Quién lo dice? Preguntó. Iracundo. Letelier. Yo señor. Soy el Consul de España. Aquí están mis credenciales. Estos caballeros que me acompañan. Son miembros de la Beneficencia Pública. Esta es la nómina para su conocimiento. La respuesta categórica, y rotunda. Dejó sin aliento. Al jefe invasor. En un papel membretado, con los colores y escudo españoles. Leyó la credencial. Y luego la nómina de sus acompañantes. Y luego la nómina de sus acompañantes. Como no le convenía. Entrar, en controversias inamistosas. Con los gobernantes extranjeros. Y consciente del error que estaba cometiendo. Decidió rectificar su posición. Muy a su pesar. Señor consul. Ignoraba este detalle. Tenga usted la seguridad, de que para nada. Ocuparemos el segundo piso de esta torre. Espero que así sea. Señor comandante. Ya que de hacerlo. Estaría usted atacando territorio español. Aquí en el hospital, cuenta usted con las facilidades, más que suficientes. Indudablemente. Que así será. Señor consul. Se apresuró, a contestar, Letelier. Finalmente. Quiero pedirle a nombre de mi nación. Que cuiden, de las pertenencias. E instalaciones hospitalarias. Así, se hará señor consul. En cuanto el consul. Y su comitiva se hubo retirado. Letelier, leyó la nómina que estaba en sus manos. Cuando hubo terminado de leer. Seriamente preocupado. Se dirigió a su ayudante. El mayor, Manuel Barahona. ¿Cuáles son las últimas noticias, mayor? Primeramente en cumplimiento. De sus órdenes expresas, hemos dividido a nuestra gente. En dos grupos. Una mitad, ha quedado aquí, en el cuartel general. Y la otra. Se ha aposentado. En la iglesia del Rosario, de Llanacancha. Allá están los batallones. Carabineros de Yungay. Santiago. Burnes. Curico. Aquí han quedado el Buin. El Esmeralda. Y toda la infantería. Bien, muy bien mayor. Por otro lado. Conforme nos informaron. Ayer en Villa de Pasco. El prefecto. Joaquín Anduvire. Y sus hombres. Han huido hacia Huánuco, a reunirse. Con las fuerzas de su colega. El prefecto de Huánuco. Pereira. Bien. Ahora mismo el coronel Basilio Romero Roa. Con una división de 200 hombres. Debe marchar, en persecución de los fugitivos. Y tomar Huánuco. Para defender, este flanco de nuestra línea. Aquí en el Cerro de Pasco. Debe quedar el mayor Saturnino Retamales. Al mando de la otra división. Inmediatamente mi comandante. Por otra parte. Todos deben conocer que estamos bajo imperio de la ley marcial. Bien mi comandante. Cumpliré sus órdenes al pie de la letra. En las primeras horas del día siguiente. Jueves 28 de abril de 1881. El jefe del ejército invasor. Hizo conocer, el siguiente decreto. Aquella misma tarde. Con el propósito. De dar cumplimiento a lo estipulado en su decreto. El comandante chileno. Ambrosio Letelier. Para sentar precedente, de su decisión terminante. Se hizo acompañar por el mayor Saturnino Retamales. Por el mayor Manuel Barahona. Por el capitán Aguirre Peña, y Lillo. Por el teniente Santa María. Por el teniente Alberto del Solar. Y por diez soldados armados. Efectuarían. Un decomiso general. De todo aquello que juzgaran de utilidad, para sus fines. El primer almacén que visitaron. Fue el de los hermanos Campillo. A la entrada del enorme establecimiento. Quedaron admirados de la variedad. Abundancia, y sobre todo, de la calidad de los productos, que allí se expendían. Surtidos y frescos fideos, de Génova. Salchichas de Boloña. Sopas enlatadas de Francia. Aceite de oliva. Y brillantes sardinas andaluzas. Fornidos y variados quesos de Holanda. Jamones y embutidos alemanes. Bacalao noruego. Multicolores cortes de seda china. Pimienta filipina. Cerveza noruega y de baviera. Esencia de anís español. Robustos puros de la Habana. Monillos y chupetines de París. Zapatitos femeninos cordobán de la plata. Rape y tabaco de mascar, traído de Turquía. Fósforos suegos. Y peca cuana brasileña. Ron de Jamaica. Auténtico moca árabe. Gran variedad de vinos franceses. Alambres y clavos de Birmingham. Kerosene americano. Tinamita inglesa. Vistosos estuches de perfumes parisinos, penua. Atkinson, y Rimmel. Carajo. Estos cholos, viven como reyes. Comentó admirado Letelier. Ante la silenciosa. Y caría acontecida, comitiva. Así es mi comandante. Respalda el mayor retamales. Bueno. Ordena Letelier. De aquí. Lleven lo necesario para la mesa de los oficiales. Y añadan, estos excelentes vinos franceses. Manzanilla y Jerez españoles. Lo mismo que estos cigarrillos cubanos. De los otros establecimientos. Lleven lo que sea necesario, en bastimentos. Así fue. Durante toda aquella tarde. La soldadezca invasora. Trasladó. Enorme cantidad de comestibles, y licores a su cuartel general. Aquel día también se inició. Un saqueo inmisericorde, a las casas particulares. Donde se apropiaban. De todas las pertenencias valiosas. De los inermes ocupantes. Ciegos de lujuria. Y licor. Los rotos. Se posesionaron de las alcobas. Violando. Estrupando. Matando a niñas y mujeres indefensas. Por la noche. Acuciados, por el frío taladrante. De, heladas. Iniciaron una costumbre que. Como un ritual. Se cumpliría durante todo el tiempo de su permanencia. En el centro de la plaza de Chaupimarca. Encendían. Gigantescas fogatas. Alimentadas por maleras. Ropas. Y todo aquello, que pudiera producir fuego. No se salvaron los libros de la municipalidad. De las instituciones culturales. De las personas particulares. De las escuelas. Solo se respetó, el local y las pertenencias. De la beneficencia pública. Que se había puesto. Bajo la protección, del consulado español. Así como las pertenencias. De los otros ocho, consulados de la ciudad. Aquella misma tarde. Al enterarse que el prestamista francés. Ian Louis Trintingnat. Era el hombre más rico del Cerro de Pasco. Por ser proveedor de dinero. A los numerosos mineros, de la región. Los tenientes chilenos Samuel Chocano. Y Alejandro Murga. Decidieron visitarlo. Con el fin de apropiarse de sus pertenencias. Al verse sorprendido el ciudadano francés. Primero, trató. De entrar en un acuerdo con los chilenos. Pero ante las insistencias totalitarias de estos. Sacó su revólver. Y dio muerte a los dos tenientes. Apresado inmediatamente. El francés fue conducido al cuartel general chileno. Donde se le sometió. A una sumarísima corte marcial. Sin miramientos de ninguna clase. Fue condenado, a ser pasado por las armas. A las ocho de la mañana del día siguiente. El reo engrillado. Y con centinela a la vista. Fue metido en capilla en la iglesia de Chaupimarca. Durante toda la noche. El galo escribe numerosas cartas. Para sus familiares, que se hallan en la lejanía, de Allende. Los mares. Entretanto. Sus coterráneos, han agotado gestiones. Ante el etelier. Que se ha mostrado inflexible y cruel. A las siete y treinta de la mañana. El cura. La oficialidad. Y un piquete de soldados del Esmeralda. Escoltan al francés. Que durante todo el trayecto. Lanza improperios en contra de los chilenos. En su lengua nativa. La gente cerreña. Que apiñada en calles y plazas. Presencia la última caminata del reo. Lo alientan y aplauden. A las ocho de la mañana. Después de haber sido paseado. Por todas las plazas. Y calles cerreñas. Llegan a la calle del Marquez. Lugar en donde han sido asesinados. Los oficiales. Junto a la pared. Hay un banquillo de madera. Donde hacen sentar al reo. Este con los ojos verdosos. Y encendidos de ira. Sigue insultando a los chilenos. Y cuando el sacerdote. Se acerca para reconfortarlo. Lo aleja despectivamente. En ese momento. Se oye en toda la línea. Un tétrico. Redoble de tambores. El mayor Barahona. Lee la sentencia. Que señala la última pena. Al reo. Al terminarse la lectura. Se oye. A los franceses. Residentes en el cerro de Pasco. Cantar a voz en cuello. La Marselleza. Muchos lo hacen con los ojos inundados de lágrimas. A la señal del jefe. Dieciséis fusiles. Vomitan fuego. Que arroja contra la pared. Al reo. Que ha muerto de pie. El jefe del pelotón. Desenfunda su revólver. Y le da el tiro de gracia. Hombres. Mujeres y niños. Quedan conmovidos. Eso es lo que quieren los miserables chilenos. Asustarnos. Las tropas primero. La gente civil después. Desfilan delante del cadáver. Así comenzaron a matar. Los chilenos. A los terreños. Que defendían sus hogares. A sus esposas. A sus hijas. Sus bienes. El honor de la familia. Y el honor. De la patria. Desde aquel día. Embalentonados por el respaldo de su jefe. La chusma chilena. Cometió. Los más iniquos. Abusos en contra del pueblo cerreño. Saquearon las minas. Y las casas de los mineros. Incendiándolas. En caso que no encontraran dinero. Se apropiaron impunemente. De todo lo que apetecían. Destruyeron las bombas de vapor de Santa Rosa. Deteniendo el trabajo minero. Asesinaron a quienes se negaron. Prestarle acatamiento sumiso. Se apoderaron del ganado. De las estancias ganaderas. De nada sirvió. Que los consules extranjeros. Se quejaran por sendas comunicaciones. Con el comandante general. Del ejército chileno en el Perú. Contra almirante Patricio Lynch. El jefe supremo de los araucanos. Al ver la numerosa correspondencia. Quejosa. Ordenó. El inmediato retorno. De Letelier. A Lima. Orden que el sátrapa no atendió. Es más. Intensificó su crueldad. Y salvajismo. Llegándose a valer de intrigas. Y felonías para conseguir su objetivo. Apropiarse. De los dineros. Que pudieran satisfacer. Sus apetitos. Personales. De los dineros.